O nos unimos como equipo, o nos derrumbamos. Paso a paso, jugada a jugada, hasta terminar. Observo a mi alrededor tantos rostros jóvenes y pienso, la vida cuando uno envejece nos va quitando cosas, y eso, eso es parte de la vida. Pero nos percatamos cuando empezamos a perder cosas. Descubrimos que la vida es un juego de pulgadas, como el fútbol. Porque en cualquier juego, la vida o el fútbol, el margen de error es tan pequeño, que media pulgada tarde o media pulgada antes, y no lo lograrán. Medio segundo muy lento o muy rápido, y no lo atraparán. Las pulgadas necesarias están siempre a nuestro alrededor. Están en cada oportunidad, cada minuto, cada segundo. En este equipo peleamos por esa distancia. En este equipo hacemos de nosotros mismos y a los que nos rodean, pedazos por esa distancia. Llegamos arrastrándonos por esa distancia. Sí, 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 sí. Porque sabemos que cuando sumemos todas esas pulgadas, eso nos va a marcar la diferencia entre ganar y perder. Sí, 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 sí. Estamos en el infierno, caballeros, créanme. Y ahí podemos quedarnos, dejar que nos hagan pedazos, o pelear para volver y salir del infierno. Un paso a la vez. Y les diré que en toda pelea es el sujeto dispuesto a morir el que ganará esa pulgada. Sí, 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 sí. Y yo sé que si quiero seguir triunfando es porque estoy dispuesto a pelear y morir por esa pulgada. Porque el significado de la vida son seis pulgadas en frente de nuestro rostro. Yo no puedo obligarlos. Claro. Tienen que ver al que está a su lado, mirarlo a los ojos, y creo que van a ver a un sujeto con el que avanzará esa pulgada. Sí, sí, sí. Van a ver a un sujeto dispuesto a sacrificarse por este equipo, porque él sabe que cuando sea necesario, ustedes harán lo mismo por él. Sí, claro que lo sé. Eso, eso es un equipo, caballeros. Sí, sí, sí. Y o nos unimos ahora como equipo o moriremos como individuos. Eso es el fútbol, chicos. Es el secreto. Ahora, ¿qué es lo que harán? ¡Gamaremos! 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 ¡Sí, señor! ¡Gamaremos! 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 Gracias por ver el video.